¿Cómo vincular nuestro GPS con la web de geocaching? La primera forma que vamos a ver de sincronizar nuestro GPS con la web de geocaching.com va a ser a través de nuestro Wi-Fi de casa. Así que lo primero que vamos a hacer es activar el Wi-Fi y conectarlo a la red. Una vez lo hemos hecho, vamos al apartado de geocaching. Registramos el dispositivo. Registrar dispositivo. Nos mandan un código de activación que vamos a tener que escribirlo en la web. geocaching.com.co barra Garmin. Vamos a la web. Una vez estamos en la web, metemos el código. Emparejamos dispositivo. Ahora en el GPS se confirma el registro automáticamente y empezamos con el geocaching. Ya vemos que aparece el listado de geocaches cercanos al lugar donde nos encontramos. Pinchando sobre uno de ellos, pues nos aparece información. Nos aparece la descripción de la persona que ha creado el geocache. Y los comentarios de los registros. Si le damos a ir, pues creará una ruta hasta el lugar donde está el geocache. Y ahora te voy a mostrar una segunda forma de conectar el GPS con geocaching.com. Esta vez ya sin utilizar el wifi, sino el bluetooth y nuestro teléfono móvil. Lo primero para poder vincular el GPS a geocaching.com. Vamos a tener que tener instalado en nuestra aplicación Garmin Connect y también encendido el bluetooth para que se sincronicen ambos dispositivos. Una vez sincronizados, cogemos el GPS, vamos al apartado de geocaching, registramos dispositivo. Registrar dispositivo. Nos dan este código. Y vamos a la web que nos pone aquí, geocaching.com.com.garmin Y una vez en la web, introducimos el código que nos han enviado. Y registro completado. Empezar geocaching. Bueno, y ya nos aparecen los geocaches cercanos a nuestra posición. Como ves, es muy sencillo y gracias a esto nos van a aparecer los geocaches ya en el GPS sin tener que cargárselos desde la web de geocaching.com o desde el ordenador. Si pulsamos sobre el mapa, vemos que ya aparecen aquí todos los geocaches. Ahí vemos una serie de ellos. Si pinchamos sobre cualquiera podemos ver su información. Pone el HEMOHA2C. Y aquí nos viene la información, la descripción de la web. Y los comentarios de la gente que lo ha registrado. Ahora nos salimos y podemos configurar ciertas cosas. Por ejemplo, que del caché nos muestre el nombre o su código. Los filtros. Así que qué tipo de geocache queremos que aparezca o mostrar todo. Y también lo importante, proximity alarma. Que al activarlo, pues nos dice a qué distancia queremos que nos avise cuando nos acerquemos a un geocache. Pues yo lo tengo puesto a 100 metros, lo podríamos poner a 25 o lo que fuera. Ahí está. Ahora pues el GPS me pitaría al acercarme 25 metros a un geocache. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la calle y buscar geocaches. Venga, un saludo y seguimos. Adiós.